Este es un nuevo programa de Simplemente Corrientes que lo iniciamos saludando al doctor Julio Grillo Vallejos que estuvo de cumpleaños el pasado 29 de agosto y una pequeña que se llama Jessica Lugo. La primera nota tiene que ver con las bodas de plata del Jardín Manuelita. ¿Qué tal? Encantada, un gusto y una fecha espectacular. Cumplimos 25 años como escuela Jardín y creo que todos en la comunidad saben quién es Manuelita. Manuelita es una escuela Jardín que trabaja incansablemente para los chicos de 4 y 5 años. ¿Qué reflexión podemos hacer de estas bodas de plata? Creo que esta reflexión tiene que ver con, en primer lugar, los niños quienes son el motor de nuestro lugar de trabajo y en segundo lugar tiene que ver con el trabajar en equipo. Creo que esa es una reflexión luego de 25 años de trabajo. Trabajar en equipo significa la directora, las maestras, los chicos y los padres. Absolutamente. Si vos ves hoy Manuelita es el trabajo y el resultado de, no solo este equipo del hoy, sino de un equipo que se vino conformando desde hace 25 años y aún más porque esta escuela nació siendo Jardines Anexos en el patio de la Escuela San Vicente. Estoy viendo algunas exdirectoras. Exactamente. El sentido de hoy es juntarnos. Juntarnos y celebrar. ¿El mensaje final para los padres? El mensaje final para los padres es que, en primer lugar, la familia es quien educa a los niños. Pero cuando van a elegir empezar a transitar por el camino del sistema educativo, reflexionen y piensen. Creemos que Manuelita es un excelente lugar. Bueno, María Teresa, ¿cuál es tu historia dentro de este jardín? Y bueno, yo indese a los 18 pletóricos años, hace ya 46 años hay que contar las historias porque hay que tener memoria de las raíces. Y estamos muy contentos porque nos sorprendió en 1984 la independencia como jardín de infante, que nos costó llegar, por supuesto, y ahora estamos ante esta belleza, edificio, confort, juegos para los chicos. Y es la suma del sacrificio de todos los docentes que hoy están acompañándonos en esta hermosa tarde para festejar las bodas de plata del Jardín Manuelita. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros? Sí, una anécdota de que la primera vez cuando tuvimos que crear el Jardín Turno Tarde, salimos a recorrer el vecindario y pudimos contar 25 chiquitos de nuestro vecindario para poder abrir y habilitar. Y en ese momento estaba la presidenta, la señorita Nin Falemos, le llevamos la lista y a las 24 horas nos accedió para que podamos fundar el primer Jardincito Turno Tarde de la Escuela San Vicente. Yo soy la vicedirectora del Jardín Manuelita y yo creo que estas bodas de plata representan una larga trayectoria por la que transitamos varios directivos. La señora Silvia Pascot, que por un problema de enfermedad no se encuentra, la señora María Teresa, que acaba de hablar, Carmen Escapini. Y después le seguí yo durante siete años que tratamos de sacar adelante el jardín y posteriormente vino la señorita, no, la señora Norma Briand. Seguramente hay anécdotas y recuerdos para compartir. Sí, hay muchísimas anécdotas y recuerdos para compartir. Como por ejemplo cuando hicimos nuestro Festival del Ritmo y Color, nosotros siempre hacemos el Festival del Ritmo y Color y lo más lindo que se pudo ver esa noche fue cómo bailaban los chicos el chamomé. Con tu traje de mal la grita y tu paso tan alto.